Yo, 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 bueno, me llamo Buenhebraps y este tema me lo escribí hace un par de días, subí videoclip antes de ayer y si me equivoco, pues lo siento mucho. Y dice... ¿Cómo decir lo que pienso sin herir? ¿A qué me importa? Sé que el tiempo corre y que la vida es corta. Deseando tener todo y acabar con nada. Escribo notas en silencio para quien quiera escucharlas. A veces noto que nadie piensa en nadie, que la verdad sigue estando igual de oculta quizá. Son desconfiados y no hay ningún culpable. Y la verdad sigue igual aquí. Me equivoqué de letra, pero me da igual. Improviso aquí delante de toda la gente. Quizá mi rap sea para dementes o para gente que le diga el coco y también a la mente. Es decir, que es lo mismo haciendo rap siempre con tibismo. Yo no me meto con nadie, sino que quiero un rap salvaje que se meta con la letra y solo sea este mensaje que se guaje. Y me vuelvo otra vez la letra, pues me la invento otra vez. Improvisando en esta vida, siempre dando al 100%. De ahora me vuelve y si quieres os la suelto. Improvisando aquí mi rap es puro cemento. Me pregunto por qué no grito cuando más ganas tengo. Por qué noto este pensamiento árido. Si cuando estoy solo siento que me estoy muriendo. Y solo cuando escribo salgo de este mundo en pánico. La vida es un castigo divino de Dios por egoístas y querer la desgracia de los otros. Yo sigo en mi camino y en el alma busqué, pues dicen que la verdad se esconde tras los ojos. Escuché palabras necias, mensajes vacíos. Querían hacerme creer que nadaba solo en este río. Pero por suerte supe ver que a mi lado estaban los míos. Y no quedaba solo ante este desafío. Pude ver que la maldad y el odio contra el mundo siempre conspira. Pude ver la verdad y la mentira del ser. Al fin noté que la vida es una mentira. Y que nada fue creado para estar eternamente. ¡Gin! ¡Gin! ¡Fuerte ruido! ¡Oh, Gin!